Esta es la famosa molleja de corazón, es el timo, la glándula que tiene que ver con el crecimiento, que se atrofia cuando uno es adulto, y estas son las de cogote, mollejas de cogote que son diferentes glándulas, salivales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mejor? Depende del gusto. Te vas a Uruguay y te dicen esta, te venís a Argentina y te dicen esto. ¿Qué hay que hacer? Cocinarlas y probarlas. Acá somos más fanas de esta molleja con grasa entreverada. Esta molleja, si es la de corazón, es con grasa infiltrada y generalmente son chatas y planas y medio de forma de corazón, ¿se ve? Esto es, las que son largas y lobuladas, se ven los lóbulos, lobuladas son las de cogote. Ahora ya sabés cómo comprarlas. Las mollejas las voy a cocinar aproximadamente el tiempo, después te lo cuento bien, pero yo las mollejas, te digo, lo hago aproximadamente en 40, 50 minutos. Están listas. ¿Por qué no fileteo las mollejas? Después te lo cuento, porque tiene que ver con la tradición argentina. ¿De acuerdo? Riñones es otra de las cosas. Mirá, te lo digo así, si el riñón es fresco, el riñón no es fuerte. Si el riñón es de un animal grande, está mal, sobre todo la conservación de las hachuras es importante. Si el carnicero tiene todas las hachuras mezcladas, no las tiene en una bandejita bien fría, está con hielo y demás, va a estar fuerte el riñón o las hachuras. Las hachuras, gran parte, pertenece al mundo del carnicero, que es un carnicero prolijo, limpio, y que crea en tener las mollejas con buen frío y demás en su mostrador refrigerado. Esto, el riñón siempre va con grasa. El riñón, si es muy grande, es de un animal más grande. Si es más chiquito, es de un animal más chiquito. Esto, por ejemplo, puede ser de un novillito. Estos riñones van con grasa para cocinarse porque la grasa es lo que lubrica y hace que sea mucho más rico y quede crocante por afuera. Y acá es como decir, mi abuelo, si yo cuando decía esto, vos no sabés nada. Bueno, Julio, no te pongas loco porque hablo lo que me enteré de vos. Entonces, sonamos. Y mi abuela le daba con el látigo. No, esto les digo en serio. Este riñón se cocina con grasa sobre la parrilla y hay dos opciones, jugoso o no jugoso. Si no es jugoso, vino el sindicalista, está todo bien. Sí, está todo bien, estamos tranquilos. Perfecto. Este riñón, les digo en serio, si es, puede comerse jugoso o no jugoso. La verdad es que no tiene, la gente piensa, y esta está buena la reflexión, piensa que el riñón es fuerte porque está jugoso. ¿Y sabés qué es lo contrario? Cuando más lo secás, más fuerte se pone. Si vos lo haces jugoso, es mucho más rico. La textura es impresionante, algo que es una exquisitez. Y sobre todo tiene que ver en qué. Cuando esté listo, yo te voy a mostrar qué hacer y qué no hacer para servir un riñón. Porque si el riñón lo llevo a la mesa entero, lo llevo a la mesa entero, si al riñón lo llevo a la mesa entero y lo corto en el plato, queda fuerte. ¿Viste que cuando cortás el riñón, largo un líquido? Sí, dejá que se escurra en la parrilla. Dejá que se escurra, ahí le sale todo el sabor fuerte. Y después lo degustás. Acordate, más cocido igual queda más fuerte. Si te gusta el riñón cocido, no hay problema. Cortá las fetitas, a los que les gusta jugoso, jugoso. Y las otras fetitas, cinco minutos sobre la parrilla y queda seco como un corcho. Y cada uno lo disfruta. Bien, buen dato, buen dato. Buenos datos. ¡Chin!